Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal de Sojos Cacahuate Regadín, un nuevo video en el canal Hemos vuelto chavos, hemos vuelto tíos Y con más fuerza y más poder Por el día de hoy vamos a hacer una obra de caridad Tenemos en mente en ayudar y buscar a alguien que lo necesite Y apoyarlo con algunas cosas, Regadín Así es, Wichén Chaquetín, el día de hoy nos vamos a dar la tarea de conseguir una persona Ayudarla económicamente o con lo que podamos Así que vamos a hacer de cuenta como que es su cumpleaños Le vamos a hacer un día chingón y especial Así es, Regadín, vamos a hacer que pase un día muy agradable Que pues a veces no necesitamos que sea nuestro cumpleaños, que sea un día especial Vamos a darnos a la tarea de que el día de hoy, el día de hoy se la pase increíble Y pues amigos, dejen bajo la caja en los comentarios Si ustedes tienen algunas ideas de que podemos hacer para ayudar a más personas Y si se quieren también sumar a este proyecto que estamos haciendo con el Regadín Chaquetín Deja ahí tu comentario Mira amigo Cacahuate, yo quiero que esta idea se te plane Que podamos ayudar así y así Entonces Regadín sin más que decir Comencemos Amigos, hemos llegado al lugar de las personas que vamos a ayudar, Regadín Estamos aquí ya listos preparándonos bien para que todo salga al cien Así es, si quieren saber quiénes son, les dejo este pequeño video ¿Cómo están mis amores? Ya agarró un chavo, la Cati Aquí les presento a mi chavo el Paco y mi chavo el Tito Es la broma que le hicimos a los Metrín Chaquetín con Reto Jorge Ellos son Paco y Tito Son dos personas que económicamente pues no han estado bien amigos Pero la verdad que ni respeto porque se rompen la c*** trabajando día con día Han trabajado, yo los he visto de vender agua, de tapar baches como lo vieron en el video con Jorge Bueno Huichín, la verdad que estás en lo cierto La verdad chavos, aquí no hay que poner pretextos en la vida Nada más ellos son un claro ejemplo para poder sobresalir Y miren nada más, el día de hoy estamos aquí con Huichín A punto de hacer una buena obra de caridad ¿Qué te parece Huichín Chaquetín? Seamos un pequeño recorrido dentro de la casa de Paco y Tito Así es, acompáñanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya nos encontramos con Paco y Tito Tito, la verdad que pues mis respetos porque ustedes son personas muy trabajadoras Le echan muchas ganas a la vida Y pues somos cacahuates, el día de hoy nos vamos a encargar que le lleven a cortar su cabello Que le demos una despensa, una buena ropita Es un claro ejemplo ustedes de que son personas que de verdad salen adelante Pues sí chavos, como decía Huichín, es un orgullo tener personas chiapanecas, trabajadoras Que le echan ganas a la vida, que no ponen ningún pretexto Y pues el día de hoy le vamos a hacer un día bonito, chingón, especial para ellos dos, Paco y Tito Tito, comenta dos un poco de los trabajos que has hecho Bueno yo ya trabajé este, de cuidar de los carros Bueno y aparte de la prensa Y también de trabajar de rellenar de los baches Y también salimos a vender las botellas Hacen lo que es la recolección de botellas y ustedes las venden ¿no? Sí, nosotros recogiendo, ya lo llenamos y lo llegamos a entregar Ya lo pesan y ya le dan nuestro pan Su dinero, también lo que es recoger aluminio también Y ojalá se unan más personas para hacer esta noble causa De apoyar a gente que de verdad lo necesita, Neuagadín Chiquitín Así es amigos, así que empezamos con lo bueno No se vayan, no se vayan Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es ir a comprar la despensa de Paco y Tito Entonces Neuagadín, a ver qué tal Vamos a comprar todo lo que requiere una despensa normal para la casa Ya sea frijoles, arroz, jabón, pasta, papel de baño, etcétera, etcétera Amigos, como ahorita estamos en temporada fresca No le caería nada mal Una chiquita Unas galletitas para que tomen su cafecito con galletas Dos kilos de avena Para que tomen su agüito de avena Que es tan rica Mira, Neuagadín, ahí también la avena muy rica, mira De sabor Mira avena Uy, esta está bien sabrosa Vamos a llevar dos también Amigos, algo indispensable que no puede faltar en la despensa es el frijolito Mira, un caldito de frijol Rico en proteínas, muy muy rico Entonces vamos a llevar unos dos paquetitos Y Neuagadín no podría faltar lo que es el arrocito Mira, frijolito con caldo de arroz Mira, papi También Nada más le pones un poquito de queso y ya Bien rico Y con crema, Neuagadín Crema, una salsita roja Frijolito, arroz Y con eso Como yo soy una ama de casa y tengo familia Pues es lo indispensable para el hogar Entonces vamos a llevar unos pideitos Y nunca falta para la sopita fría o algo que se me canto Una sopa con huevitos, ¿no? Sí, huevito duro La sopa de codito De codito Entonces amigos, ahí vamos ya lo que es pasta, arroz, galletas, azúcar, frijolitos Y tenemos avena de dos tipos Avena con pues dulce de sabor y avena natural Así va quedando esta despensa bien chingona Y falta muchísimo más amigos Tito me había comentado que le gustan los cereales Entonces Neuagadín vamos a llevar un Nesquik Oh, para que echen su cerealita en la noche No hay de dormir, ah, que rico, eh Ya chécate, ahí va un cereal bien chingón Y también, ¿sabes qué me dijo? Paco, que a Paco le gusta la coca Ay, papá, tus hijos vuelan Yo soy enemigo de la coca, pero pues a él le gusta Entonces vamos a hacer cosas que a él le gustan, ¿no? Te vamos Neuagadín por tu coca Por aquí hay manzanita Allá está, la madre, guicho Aquí, mira, guicho, lo que sobra aquí es la coca, güey No, 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 mira ¿Y qué te dijo? Una grandota, te digo, ¿verdad? Fría, fría, fría A ver Vamos a llevarles en allí Una coquita Oh, mira Chécate nada más Las salsitas caseras Pero unos huevitos estrellados Uy, ella sabe Tú sabes estrellar los huevos, ¿verdad? Ah, claro Ay, qué rico Eso sí Amigos, ya hemos comprado la despensa de Paco y Tito Y chéquense nada más que me encontré Un vicio que tengo con estas máquinas Si ustedes quieren ver un video de Sacando Peluches Dejen ahí bajo la caja en los comentarios Queremos un video vaciando una máquina de peluches Pero en duelo, guicho Tú contra mí, ¿no? Tú contra mí O alguien de cruz y se quiere unir También le damos Está bien, ah, huevo Sale El que saque más gana Ándale Vamos a ver La concentración de guicho Miren Atento Ahí está Está a punto Está a punto Está a punto Amigos, ahí viene Paco y Tito Bien contentos Miren, chéquense la gran despensa que traímos Tito, ¿cómo vien la despensa? Gracias, amigo Porque Te deshazgo mucho Porque nosotros Qué bueno Lo están ayudando ustedes Lo están apoyando Ajá Ya porque Porque nosotros ya Se estaba ayudando a mi mamá Ven a ver tu despensa Ven a ver tu despensa Mira, mira, mira Ey, va a echar Paco Mira, es la coquita Mira, oh Le estoy diciendo Paco que mira Le traemos una playerita Y le digo que la va a estrenar Ahorita, ahorita la vamos a ver allá Ahorita la vamos a ver 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 Chéquate Tito tu despensa Mira, mira Traímos aquí lo que es jabón Hay galleta Hay salchicha Hay un pastelito Ahorita vamos a comer en casa el pastelito Un abrazo Un abrazo Un abrazo Tranquilo Un abrazo Un abrazo Ey, yo de toda la vida Los conozco a ellos Tito está llorando Yo sé que Pero lo hacemos de corazón Para que Ustedes Pasen un día muy bonito El día de hoy Te vamos a cortar tu barba Tu cabello Amigos Hemos llegado a la barbería Donde le vamos a hacer Un corte A Tito Igual Un cortecito ahí de barro Para que se veje bien chingón Es parte del proceso De lo que estamos haciendo En Somos Cazahuate Entonces Tito ¿Ya estás listo? Para que te hagan tu cortecito Y te veas bien guapo ¿Va? Para que lo vea la chica Para que lo vea la chica ¿Pero cuál prefieres? ¿Un corte así como el mío O como el de él? Cuéntanos los dos ¿El mío o el de él? No, tú ¿Y el de él? ¿Y el del dos me? Él no ¿Él no? Está feo La verdad Las cosas como son Igual así como Tu corte el cabello Y así como Te va a decir la chica Ese chavo No lo voy a querer Va a quitar Corte el cabello Qué elegante Está guapo ¿Ya viste Paco? Así que Prende chavo ¿Qué? ¿Qué te da de tu carnal? ¿Qué? Te da de mi cabello ¿Ya viste? Te da de mi cabello ¿Qué te da de tu carnal? Bueno amigos Y ya casi estamos Por finalizar el video Compramos Un pastelito Hay unas botanitas Ahí No hay adín Vamos a degustar El pastelito Con la coquita del Paco Oh Estás bien guapo Con tu playera ¿Qué pediste? La coca La coca La coca La coca Quiere tomar su coca Amigos Hemos llegado Al final De este bonito video Pues aquí estamos Con Paco Y con Tito Conviviendo Partiendo un rico pastel Le fuimos a comprar Sus despensas Les cortamos el cabello Les compramos una playerita Y quedaron bien guapos Guapos Le cortamos su bigotillo Que está un poquito largo ¿Cómo te la pasaste? Bueno Ahorita Me pasé bien Bien tranquilo Estoy feliz Estás muy feliz Eso es lo importante Que te la pases feliz Y créeme Que esto es lo que hacemos No es mucho Pero es de corazón Que la verdad Se lo mereces Se lo mereces Sí que vamos a darle Un aplauso Una gadina No conso Es todo bueno amigos Yo soy Winguicho Yo soy El nogadín Chaquetín Yo soy El Tito Bien Vamos yo Ale Eso Hoy fue un día Muy pero muy chingón Amigos ¿Quieres más? Puedes agarrar Ahí está el pastel Tatito Muy chingón Yo no me agadí Un día muy chingón La verdad Satisfecho De lo que hicimos El día de hoy Wicho